6.300 niños de las zonas rurales del Cesar inician retorno gradual a clases presenciales bajo alternancia. La vereda Japón, un cacerío ubicado en el municipio de Astrea, al que se llega después de una hora de recorrido desde la cabecera municipal a través de Trocha, fue el lugar escogido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo para formalizar el convenio de educación rural que este martes se firmó entre la gobernación del Cesar y la diócesis de Valledupar para garantizar el servicio educativo a 6.300 niños y adolescentes del Cesar. No pudo ser mejor el lugar, pues es precisamente en las zonas dispersas, alejadas de las cabeceras municipales, en las que es muy difícil contar con el servicio educativo. Fue esta misma razón la que llevó a que un grupo de estudiantes de la Institución Educativa San Pedro, sede marco Tulio Barrientos Palomino, lugar donde se llevó a cabo el acto especial, recibieran con celebración al mandatario departamental, considerando un suceso especial su presencia allí. Una zona rural de difícil acceso, como muchas otras en 14 municipios del Cesar, a los que este convenio garantizará la prestación de este derecho. Allí, en presencia del Obispo de Valledupar, Monseñor Óscar José Vélez Izaza, y los alcaldes de Astrea, Bosconia, El Copey, Chimichagua, Chiriguaná y Curumaní, el gobernador expresó su complacencia con el inicio del convenio, en el que también se contratarán 366 maestros y directivas, encargados de impartir conocimientos en estas zonas. Bueno, hoy principalmente tenemos que celebrar el hecho de reconocer que la educación el año pasado estuvo fuertemente golpeada por la pandemia, nuestros niños no aprendieron lo mismo, y por eso hoy celebramos el hecho de contratar a 366 docentes que nos van a ayudar a arrancar en el modelo de alternancia, en las zonas dispersas especialmente. Y tenemos que reconocer que el Ministerio de la Protección Social nos dio como autorización para poder avanzar garantizando los protocolos de bioseguridad. De tal forma que estamos adelantando un proceso para poder disponer de los recursos y los materiales de apoyo a las instituciones educativas para que con tapabocas, gel antibacterial, alcohol y las manos portátiles podamos garantizar las normas de bioseguridad. Entonces, es realmente un hecho muy importante porque estamos hablando de que nuestros niños se han atrasado en su proceso educativo, y lo que realmente hace a los seres humanos mejores personas es la misma educación, y esto es como una libertad fundamental. Es un hecho supremo, de hecho, esto es lo que nos permite avanzar y crecer como personas. Entonces, avanzar con este nuevo calendario de alternancia para nosotros es muy importante, y hoy junto a los alcaldes de Copey, de Bosconia, de Curumaní, de Chiriguaná, de Astrea, junto a los alcaldes estamos lanzando esta iniciativa para que la alternancia comience a operar y nuestros niños puedan regresar de forma gradual a sus clases. El mandatario departamental explicó que en las zonas rurales, lejanas y dispersas del departamento, es donde menor tasa de contagio por COVID-19 se presenta, y donde los escenarios en espacios abiertos pueden garantizar el distanciamiento de los niños para su retorno a clases. Esto lo expresó al referirse al regreso a las instituciones educativas en la modalidad de alternancia, en el que el gobierno Lo Hacemos Mejor garantice el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad mediante el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas. Cabe resaltar que este convenio tiene una inversión de 16 mil millones de pesos, también contempla una ganancia educativa que contiene un kit para los grados de preescolar, básica, media, kit de aseo, materiales didácticos, un componente de infraestructura y mejora en las instituciones educativas, entre otros. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!